Se acerca la Navidad y he decidido traeros a uno de mis sitios favoritos de Valencia, el Mercado Central. Pues vamos a ver lo que no puede faltar en nuestra mesa de Navidad. Hombre, jamón. Sí, jamón a Navidades. Lo que tengo yo para vender en la parada, cariño. Camba, langostinos, rojos, cocas. En una buena mesa de Navidad, imprescindible el besugo al horno y colita de rapa. No pueden faltar el solomillo de ternera, los elaborados caseros y el relleno de Navidad. Cachofitas rellenas de aquí del Saler, de Pinedo o un poquito de uva de la parte de Vinalopoldo de Alicante también. Producto de la tierra, vamos. Yo me quedo con la cachofita, frita o al vapor. Piña, yo me llevaría piña y melón. Sí, como no puede faltar en nuestra mesa, son todos los fondos secos, fresas, lichis, lo típico de esas fechas. Pues no se quieren que ir sin probar los polvorones y los turrones típicos de Valencia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gyo, yo, Noel! ¡Merry Christmas! ¡Buen Natale! ¡Fue Weihnachten! ¡Tschüss! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.